Estalló la marcha de los pibes, vamos. Ahí está, 500.000 personas, decía recién nuestro compañero Juan Cruz, con la educación pública. No, señores, ha salido el pueblo a la calle. Movilización, movilización histórica. Está Monse en la calle, un ratito vamos con ella. CGT y alumnos versus la licuadora, señores. Son estudiantes y trabajadores de vuelta juntos. Estos históricos, históricos para la Argentina. Hasta acá llegó la motosierra, es la pregunta que nos hacemos. En instantes llega la columna a casa pasada, va a ser tremendo. Tremendo, señores, la cantidad de gente ahí. Y nos vamos en vivo y en directo con nuestra compañera Monse. ¿Qué haces, Monse? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. ¿Me escuchás bien? Hay muchísima gente acá y la verdad es que es muy complicado, te digo, levantar señal, poder hablar, pero todo porque es muchísima la gente, la verdad que nos hemos encontrado desde que intentamos ingresar con el móvil acá a la zona del Congreso. Hay muchísima gente y quiero graficar brevemente antes de devolverte la pelota, pasa, señor, no hay problema, el tema de los chicos. Recién una nena de 7, 8 años decía, mamá, no hay muchos nenes, le decía. Y de repente le dice, sí, mirá. Y había muchos chicos de su edad acompañando a sus mamás y todos unidos en este reclamo que, como verás, tenemos, por ejemplo, un punto álgido acá en mis espaldas, Tomás. Sí. Bueno, básicamente, cantando lo que ya sabemos, escuchemos. A ver. ¡No se trabaja, no 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 se trabaja! ¿Quiénes son, Monse? ¿Quién es el grupo ese? Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta, que se jode. La técnica de los SAMS, si no veo mal, acá tienen ahí desplegado, ahí mirá, su pancarta, hay muchas pancartas, hay muchas universidades presentes, hay muchos trabajadores, hay sindicatos y la verdad que me parece que la punta de lanza son los estudiantes, son los docentes, pero están acarreando a muchos trabajadores y gente que está apoyando legítimamente este reclamo. Monse, ¿te animás a hablar con la gente un poquito? Dale, a ver, vos que sos buena para esto, entrevistara, dale, a ver qué piensas, qué dicen. Dale, dale. Estaba esperando la veña nomás para empezar a... Vamos, Monse, métale. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Veo que están hablando muy amenamente, me voy a meter como buena cronista. Bueno, ¿qué significa el reclamo del día de hoy y por qué estar acá? Nosotros estamos acá, más que nada, para hacer un reclamo por la educación pública. Miley está haciendo toda una campaña de desfinanciación de la educación y bueno, nosotros venimos del Instituto Dan Benningson de Ingeniería Nuclear. Ingeniería Nuclear, wow. A protestar, sí. Veo que estás con compañeros, no se vayan, no lo dejen solo. Ahora, estás hablando aparte de una universidad muy puntual y con un estudio, la verdad que digo, es complicado. Contanos, ¿para qué estudian ustedes? Nosotros estudiamos para el día de mañana a ser ingenieros nucleares del país. ¿Y en qué ayuda la energía nuclear? Porque la gente dice, ¿qué? Los Simpson, ¿de qué están hablando? ¿Para qué sirven? Es la idea general que tenemos en realidad, pero no, o sea, es muy amplio el campo laboral. Te podés dedicar a muchas partes, o sea, a la medicina nuclear y también a la parte de producción de potencia en los reactores como atucha o embalse. Gracias, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Hay muchos hijos acá. Importantísimo. Futuro ingeniero. Pregunto esto de lo nuclear, porque en serio, decimos, ¿para qué sirve la energía nuclear, viste? Uno tiene por ahí conceptos que, por eso le preguntaba a él. Voy a seguir hablando con los chicos. Cuando vos quieras, tomáme cortazo, obviamente. Vamos, meteré. Voy acá con una chica que tiene una pancarta que me interesa, esperá que la voy a ver. No me vas a quitar el sueño de ser primera generación universitaria. Qué lindo. De esta chica, por ejemplo. Qué lindo eso. Sí, sí, sí. Y evidentemente... Monse, evidentemente... Sí, es una... Sí, decimos. Que te sirva como número, ¿eh? 300.000 personas, números oficiales, ¿eh? Puede haber más, 300.000 personas. A las 17 de 10, la última cifra que tenemos es de... 300.000 personas, Monse. Vamos con vos. Muchísima gente. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está acá la marcha? ¿Por qué venís? ¿Dónde estudiás? ¿Qué estudiás? Bueno, la marcha está hermosa. Yo estudio comunicación audiovisual en la Universidad Nacional de San Martín. Y vengo en reclamo del derecho al acceso a la universidad pública y gratuita, contra la cual el gobierno en este momento está atentando. Nos vienen hablando de un 70% de aumento, cuando ese 70% en realidad se refiere al 10% de los gastos que tienen más que ver con lo operativo. ¿Vos estás notando en tu universidad, digamos, recortes o preocupación por la falta de financiamiento? Gracias a Dios. En este momento la UNSAM viene bastante bien, puede mantener las clases, pero sin lugar a dudas hay recortes, hay docentes que se han tenido que ir, las cátedras han achicado. Esto, sí, se siente mucho y hay mucho malestar entre los estudiantes, además. Has visto resentido, entonces, digamos, la cursada. Hay gente, me decís, malestar entre los propios cursantes, digamos. ¿Qué es lo que sienten? ¿Están en las asambleas? ¿Están haciendo algún tipo de movilización más allá de esta? Sí, en este momento yo no pertenezco al centro de estudiantes, pero sé que se están organizando, que están armando marchas, que están armando actividades. Entonces, por suerte está muy activo el centro de estudiantes de la Universidad de San Martín. Te agradezco, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, Tomás, yo no sé cómo estará allí en Plaza de Mayo, entiendo que a las 18 horas van a estar leyendo justamente, a ver, una especie de comunicado, y entiendo que allí ya estuvo no solamente hablando Axel Kicillof, sino también que estuvo Sergio Massa presente. Monse, ¿y cómo es el movimiento? ¿Se está haciendo ya la gente para el acto? Porque ahí vamos a ver la multitud toda junta, digamos, ¿no? Según estimaciones, 300.000 personas. Tiene que haber 500.000 fácil. Hay un clima hermoso, lo que se ve, Monse, es que hay un clima muy lindo, ¿no? El que no salta... Votó a mi ley, dicen. El que no salta, votó a mi ley. Que eso sorda, Monse. Te digo que la verdad, no, quería que se escuche de boca de los propios manifestantes. Yo te digo que se está movilizando la avenida Rivadavia, que hasta hace un rato solamente estaba llena de gente, con sus banderas. Empezaron a sentir, claro, que llega la hora por ahí de movilizarse. Estamos acá en Entre Ríos, nosotros en la avenida Rivadavia. Sí. Y ya hay como un clima un poquito más efervescente. Bueno, porque seguramente en un rato van a empezar a marchar. Una pregunta, chicos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Van a marchar ahora? Obvio, sí. Bien. ¿Estudiante de dónde? No, fui a un curso de ingreso en la ULAM. Bien. ¿Y estás acompañando el reclamo? Esa sí es el reclamo. Ah, veá, veá, se vino. Veá que linda que se vino. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué estudiás? El profesor de Educación Física. Bien. Tenés, bueno, vos tenés aguante para caminar hasta allá, entonces. Aguante todo, vinimos caminando desde once. Acompañanos, Monse. Bueno, y a caminar. Claro. Yo estoy con borsero, yo estoy con zapatillas. Me iba a venir linda, pero para la ocasión. Exacto. Escuchame, ¿y cómo están sintiendo ustedes allí, por ahí, el tema de los recortes? ¿Qué están sintiendo? ¿Están en asamblea? ¿Cómo están sintiendo todos? Y está jodido el tema, la verdad. Yo, bueno, nada, estuve ahí charlando con compañeros, profesores, están contando cómo es la situación, así que nada, por eso estamos acá. Hay que seguir luchando. Mi abuelo docente, así que con mucho orgullo. ¿Abuelo docente de dónde? De la 1. Bien. Y obviamente podría haber, a ver, yo la primera... Está acá y todavía no me lo crucé, así que... Ah, yo te quería preguntar. No sabía si preguntártelo, digo, lo pregunto. Sí, sí, está acá, está acá. Abuelo, si estás viendo, ¿qué le podés decir a él? Nada, un orgullo, abuelo, la verdad, estoy orgullosa de vos. Y bueno, estamos acá todos por vos y por todo eso. Gracias, ¿eh? Bueno, vos fijate, ¿no? Abuelo docente. Bien, claro. Acá me piden, por favor, si podemos marchar con ellos. Pero cómo no, podemos ir caminando. Eso, está buenísimo. Ahí está. 500.000 personas, 300.000, dice la policía, esa es la fuerza de seguridad. Se ve claramente que hay mucha más gente, que es una movilización tremenda, histórica para la Argentina. Realmente, hacérselo veía el presidente de la nación como alertando de esta situación sin nombrarlo. Viste que anticipamos todo la duración del discurso, quiénes iban a participar. Pero esto estaba presente, claramente, esto que estamos viendo en imágenes, estaba presente en la cabeza de mi ley. Porque se ha generado un enemigo que no tiene nombre y apellido, que es la educación, que es todo lo que hay detrás de la educación, que son docentes, que son alumnos, que son millones de personas. Eso es lo que se está movilizando hoy, esta tarde, Monse. Exacto. Yo te digo que estoy viendo acá un poco de movimiento. De a poquito se empiezan a mover. No está la columna principal marchando. Yo sé que la idea, obviamente, es que sigamos a esa columna grande que está en Rivadavia y Avenida Entre Ríos. Sí. Pero por el momento todavía están estáticos. Y después, mientras nos dé el cable, nos vamos a mover y vamos a seguir. Si querés, Tomás, si te parece, sigo hablando con la gente. Dale, dale, dale. Dale, Monse, metele, vamos, sí. Vamos. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? Burlingham. Bien. ¿De la Universidad de Burlingham? Sí. Bueno, ¿qué querés? De la U. ¿Miley, la concha de tu madre? No, bueno. Mirá. ¿Te acuerdas el Boca? El Boca, la... Bueno, ella quiso hacer lo mismo con el Miley. Así que entramos con el caballo. ¿Se mezcla mucho, Monse, eso? Vamos, sigamos acá hablando, dale. Se mezcla mucho, ¿no? Y hay bronca con el presidente, ¿no? Hay como en esta marcha bronca con el presidente. Sí. Ah, claro. Sí, hay mucha gente que estoy viendo acá. Tenemos una menor de edad dando vueltas. Vení. Vamos a tratar de hablar con la gente. Pero sí, obviamente hay mucha gente enojada con mi ley. Y ¿sabés qué? Hay mucho para... Mirá, esto, vení. Muchos libros, muchos, muchos libros. Muchos libros. Es una consigna venir con libros y levantarlos. Totalmente. Estamos acá, presentes, de la Biblioteca Popular Acarcova, desde la Universidad Nacional de San Martín, acá defendiendo a la universidad nuestra, ¿no? La Universidad del Pueblo. Por nuestros hijos que hoy están acá. Por ellos estamos acá, defendiendo nuestra universidad. Que sin la Universidad de San Martín, muchos, muchos barrios y muchos pibes de nuestros barrios no podrían transformar su vida de un modo radical. La verdad, la universidad nos cambia la vida para... Es fundamental, bien. Yo iba a decir, vi muchos nenes, vi muchos nenes. Y una nena que le decía a la mamá, no hay muchos nenes. Y la mamá le decía, no vas a ver que hay muchos nenes. Y esto de marchar con tu hijo también es querer pasarle los derechos que vos has tenido y gozado para las nuevas generaciones. Totalmente, totalmente. Quiere decir una palabra. ¿Qué quiere decir, señor? ¡Aguanten las universidades públicas! Ahí va, ¿eh? Muy bien. Yo siempre le doy el pelo a los niños y las madres autorizan como corresponde. Ahora, te digo, se empezó a mover un poquito para allá. Si quieren podemos ir caminando. Dale, vamos. Nos movemos con la gente, me parece barbador. Nosotros tenemos en imagen en Monse, tenemos gran parte de la movilización, pero tenemos una imagen, digamos, cenital que es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Estamos viendo más o menos, no sé a qué altura estará ese dron, pero serán unos 40 metros. Es impresionante la cantidad de gente. Capaz que vos no tenés dimensión porque estás en el medio de la gente. Exacto. Pero desde arriba es una cosa tremenda, ¿eh? Sabés que el dron del canal debe estar tomando unas imágenes, te digo, históricas, una marcha multitudinaria. Soy muy mala, Tomás, y no voy a dibujarla. Soy muy mala con esto de calcular. Lo hablaba recién con alguna de las autoridades del canal. Soy muy mala para calcular la cantidad de gente, pero te puedo asegurar que hay muchísima, muchísima gente. Es que es imposible calcularlo, no es que sea mala. Estás en el medio del torbellino, es imposible calcularlo. Desde arriba sí se ve claramente. Ahí le mandé a Nico Marino, nuestro productor ejecutivo. Las imágenes de Córdoba, que son también realmente impactantes, ¿eh? Hay muchísimas, hubo mucha gente en Córdoba movilizándose. Es federal. No, a ver, esta es una cuestión federal. La educación atraviesa todo el país. Y las universidades públicas son las que albergan la mayor cantidad de personas que no son del lugar de la universidad en general. Entonces, digo, se reúne, digo, no solamente para estudiar, no es académico. Y esto sí, obviamente, es político, pero es político porque todo acto es político y porque las universidades públicas son del Estado. Con lo cual, digo, no puede venir un gobierno de turno y hacer algo porque es del Estado. Es más allá de los gobiernos de turno. Es de todo, ¿no? Por eso la cantidad de gente acá, en Córdoba y en todo el país... Es emocionante. ...para que se reúna a nivel federal. Es emocionante lo que está pasando. Sí, es la marcha más grande que tiene Milley desde que es presidente. Esta situación lo lleva a tener un adversario que no tenían planificado porque con cada uno de los adversarios políticos con los que generaban algo tenían alguna manera para cuestionar. Acá buscaron plantear que se iban a auditar cuando ya se están haciendo las auditorías y siempre se hicieron auditorías en las universidades. Y después, además, que se transfirió el presupuesto. El presupuesto de 2023 fue 1.3 billones y solo se aumentó a 1.4 billones de pesos, con lo cual el recorte está. Señores, volvemos con Monse, dale. Dale, ponle trompeta, Nico, volvemos con Monse. Dale, Monse, te escuchamos. A ver, acá estoy. ¿Con quién estoy? A ver, nombre y apellido y colegio. ¿Colegio? ¿Nombre y apellido? Raúl Iván Covici. Bien, y están aquí mirando, me dijeron. No, más que mirando, participando en defensa de la educación pública, de la cual somos beneficiarios. ¿Son beneficiarios? Claro, soy agresado de la UBA, con mucho orgullo. Y bueno, ahí defiendo a esta edad lo que puedo. ¿Egresado de qué carrera, señor? Guía. Pero mi actividad principal, como la de Jorge, creo, fue el periodismo. Más de 50 años. 50 años de periodista, mire, está con el bastón. No le quiero preguntar la edad porque queda antipatrón. Te lo digo, 85. ¿85? ¿85? ¿85? ¿85? ¿Tomás, escuchaste? ¿85? ¿Hace todo lo que vos, que no fue y tenía que tener? Escuchame, 85, empecé a trabajar en el periodismo a los 15, o sea, 70 años. Increíble. Ahora, ¿qué sienten en esta época con esto de querer recortar y en algún punto empujar a que la gente tenga que salir de la universidad pública porque no pueden llegar a solventarse con la luz, con los incrementos de los impuestos? Lo veo con ganas de contestar. No, yo creo que lo que pasa es que la situación de la educación en general, pero en particular la universitaria, es que se quedaron agarrados a dogmas que ya hay que revisar. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ser para todos, tiene que ser lo más amplia posible, lo más plural posible y revisar lo que se está viendo en todo el mundo. ¿Seguir siendo gratuita? No sé si necesariamente. Podría ser, digamos, por ejemplo, algún tipo de pago, hoy lo escuchaba hoy a Chiche Helblum hablando de esto, que podrá haber algún tipo de pago, pero mínimo, obviamente. Mirá, vos pensás que nadie se queja de que haya una cooperadora en la primaria. Sí, con la verdad. Pero nadie está diciendo que tengas una cuota que no puedas pagar, sino simplemente que de repente por algunas razones puede haber ingresos. Claro. Porque así es, están las necesidades de una población nueva, de la de ahora. Porque no solo la educación la defendemos hoy, pero la salud hay que salir a defenderla paralelamente. Estamos viendo esto en vivo. Los hospitales no dan más. Impresionante. Porque estallaron las prepagas. Hay que sentarse y ver. Lo que se vio, lo que se está viviendo. Porque incluso, Jorge, se podría pensar en colaboraciones voluntarias. También, eso lo hablaban hoy algunas personas de las universidades mismas. Las universidades mismas. Mirá, yo fui, perdón, yo fui docente. Espera que me está diciendo un segundo, Tommy, yo te estoy escuchando, me decís que se ve muy impresionante desde arriba, ¿no? No, no, estamos en el lugar donde vos estás, está el dron en vivo, lo estamos tirando ahí desde el móvil y se ve que claramente el protocolo no se pudo aplicar, claramente no. El protocolo anti-pigente... No, está claro. No se puede, viste que cuando la gente te lleva, te lleva. Cuando hay un reclamo, realmente por eso, por eso el derecho a huelga y a marchar es absolutamente legal en la Argentina. Mirá, por esto que estamos viendo, es impresionante. Sí, estábamos hablando de que el protocolo no se cumplió, el protocolo anti-pigente, ¿no? Imposible. Imposible. Claro. Bueno, escucháme, ¿van a marchar o no van a marchar? Mirá, ya venimos marchando y no damos más. Estamos buscando un lugar para tomar un café. Vamos a buscar en el barro. Mirá, estuvieron en el barro, eh, pará. Estuvieron en el barro. Ah, sí, están manchados. Me alegro. De crónica, estamos acá de crónica y vamos a marchar allá hacia Plaza de Mayo. Bueno, gracias, señores, ¿eh? De hecho, es mucho éxito. Gracias, señor. Es una ocasión que algo conozco. No me digas, señor. No me digas, señor. No, no, bueno, bueno. Decime Raúl. Raúl, gracias. Raúl, ahí está. Chao. 50 años que se regresó de la UBA. 85 años, Tomás. Sí. Es emocionante escuchar eso, ¿no? 50 años. En 1974 el tipo regresó de la UBA. Sí, es emocionante cómo es una marcha familiar, ¿no? Va, hay desde niños chiquititos hasta personas como Raúl, de 85 años, todos luchando por poder estudiar. No estamos hablando de otra cosa que estudiar. Digo, cuando se habla de que la juventud está perdida, de que nadie quiere estudiar, de que hay vagos, de que nadie quiere trabajar. Bueno, para poder hacer eso hay que estudiar, hay que formarse y para poder formarse, obviamente las condiciones tienen que estar dadas. No se ven partidos políticos movilizando, ¿no? No se ven colectivos, no se ven que alguien esté regalando choris ni plata, no se ven los movimientos sociales. Y ahora, ¿qué van a decir, muchachos? ¿Y esto cómo sería? ¿Qué sería? ¿Una marcha de qué? En instantes comienza el acto frente a Casa Rosada, señores. Entonces, en un ratito nada más, tenemos toda la gente en un mismo punto, en medio... Ahora, todavía falta, ¿eh? ¿De dónde es eso, Miguel? Y además lo que tiene esto es que genera el recorte de las universidades un perjuicio transversal sobre algo, con lo cual hay un consenso. Hay dirigentes de, junto por el cambio, del PRO, de la Libertad de Avanza, que se estuvieron manifestando incluso en contra, dirigentes de la UCR en distintos lugares que están incluso en la misma marcha. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente, Horacio Rodríguez Larreta, Rodrigo de Loredo también estuvo en Córdoba. Entonces, hay un rechazo muy fuerte, algo que se supone que es un consenso que no está bien hacer un recorte a la educación pública. Volvemos con Monse, en vivo, estamos en el móvil, en vivo. Ahí estamos en Congreso o en Plaza de Mayo, Monse, ¿dónde estamos ahora? ¿Estamos en Congreso, Monse, no? Voy a cambiar ahora porque no vale. A ver, Monse, ¿nos escuchás? Estamos en vivo, hay muchísima gente, está difícil entrar. Pero estamos viendo, mostrame imágenes, mostrame las imágenes de arriba, si podés. Nico, esta partición de la pantalla está buena, pero mirá lo que es eso, ¿no? O sea, no se ven marchas, se dan cuenta que no se ven marchas de partidos políticos, no se ven marchas de organizaciones sociales, de movimientos, etc. Son todos centros de estudiantes y facultades, ¿no? Es lo que se está viendo ahí. Es que sí, a ver, lo que decía Miguel, es transversal, pero es transversal también porque, digo, en las universidades públicas también hay servicios públicos en la universidad, o digamos, a ver, el Hospital de Clínicas, que es universidad también, presta atención de salud, en la de derechos se presta patrocinio jurídico gratuito con lo que sale un abogado hoy en día. Y estamos hablando no solo de educación, sino también de servicios públicos que se recortan. Nico, Lucas, te dice la policía que hay 300.000 personas, ¿no? Sí. Eso informa las fuerzas. Exactamente. ¿Vos querés que es así? O por lo que se ve, puede ser bastante más. La verdad no tengo noción, sí, en cuanto a lo que conté. Me guío por lo que dicen fuentes oficiales, que hablan de 300.000 personas. Ahora, fíjate algo que nos pasó, que nunca me había pasado en el transcurso de todo este trabajo, que un oficial de servicio me dijo, falté al trabajo, saqué una carpeta justamente para poder asistir a la marca. Y no estar del otro lado, me dice. Esa pregunta, vos sabés que es hermoso, hacerle esa pregunta a un policía. De los que estaban sin armas, viste que la policía de la ciudad estaba sin armas. Exacto. A uno de esos policías que estaban un poco más abiertos, porque no es una movilización violenta, claramente, me parece que estaban mucho más abiertos a hablar y hubiera estado bueno preguntarles eso, ¿no? Digamos, ¿aposa en esta marcha, no? ¿Cómo se sienten en este tipo de marchas? Eso me pasó. La mayoría de los efectivos policiales con los que conversé hoy, todos estaban en apoyo a esta marcha, hasta incluso decían, esperemos que no se arme lío, justamente, porque nosotros no queremos actuar, porque estamos a favor de lo que está pasando. Eso es muy complicado, ¿eh? Sí. Eso es muy complicado. Cuando un policía no tiene la voluntad, sino que responde a una orden, pero sin voluntad, puede ser complicado. Por eso, por eso esta marcha es ejemplar, y me parece que es un gran mensaje al propio presidente de la Nación. Para mí el presidente de la Nación se tiene que sacar de la cabeza a los enemigos políticos, los que él cree que a esto lo organizó. Mire, él cree que a esto lo organizó Giacobiti y lo organizó Lustó. Dos personas que no te sacan ni medio voto, muchachos. Es así. Sí, es parte del discurso que tiene el presidente Javier Milei, que acá detrás de él está Giacobiti. Pero, pero, no es el discurso, Miguel. Hablé con ellos. Hablé con ellos, me lo dijeron ellos. Eso dice, mirá, hay un robo muy grande de Giacobiti y de Lustó, que lo vamos a sacar a la luz. Viste que hoy le clavaron una denuncia penal por lo que hacían en el Senado, etc. Bueno, pero si hay una denuncia en contra de Lustó, de Giacobiti, hacela, y que la justicia se lo lleve preso. Pero no toque a los pibes. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas denuncias metió la Libertad de Avance en tribunales contra alguien? Ninguna. No lo sé. Ninguna, ninguna. Yo te explico lo que hacen de manera muy brutal. Hoy lo hicieron, Miguel, ¿eh? No, no, pero denuncia en tribunales, denunciar, lloreo. Porque lo que hacen todo el tiempo es un discurso de que acá hay curros y entonces recortan presupuestos. Claro. Ese es el relato. Para mostrarte qué tan mentiroso es ese relato, el recorte real sobre el presupuesto hoy, después de que le pasaron toda la plata de capital humano, es de 71%. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden llegar a sostener algo que es falso, que está el dinero? Es bastante difícil que lo sostengan diciendo que van a auditar un supuesto curro. No, pero es verdad, o sea, digamos, todo empieza en que hay un curro. También lo probó Macri eso, ¿no? Macri también lo probó. Macri dijo, muchachos, hay un curro acá. Bueno, perfecto, avanzo sobre el curro. Después no se probaba o se probaba... Al tiempo cae. Lo que se lo vio hacer al presidente de la Nación, y me parece que esto es lo serio y lo grave, es que el ayer compró tiempo. El ayer hace ese discurso, llama la tercera cadena nacional, cosa que aborrece las personas que están con el presidente, aborrecen, llamaron la cadena nacional, pero el presidente se lo vio nervioso. Y lo que lo ponía nervioso, mostrárselo, Nicolás, mostrárle a pleno lo que le ponía nervioso al presidente de la Nación, es que ya no hay enemigo, muchachos, acá ya no está Cristina, acá ya no está el kirchnerismo, estos no son cucas, muchachos, ya no existe kirchnerismo, esto es un enemigo real. Y se lo va a ganar el gobierno, porque le tiene bronca a Giacobiti, o le quiere sacar un curro a Luptó. O porque es anarcocapitalista y quiere reducir el Estado a tal extremo, que lo que puede llegar a hacer es reducir todo a tal punto que en las últimas semanas estén dando clases en la universidad pública oscuras. Lo que está haciendo... Pará Miguel, está diciendo algo extraordinario ahí. ¿Te acordás cuando López Murphy dijo que iba a reducir el presupuesto para que sobrara guita para pagarle el fondo? ¿A dónde tocó jubilados y tocó educación? La educación universitaria. Educación y jubilados, el 13% a los dos, les acaba. Bueno, puede ser que mi ley responda a intereses que no sean los del propio país, es probable. Puede ser, o puede ser que es parte de toda la fórmula general, pero en eso que vos mencionas, en el 2001 no le salió bien a López Murphy buscar hacer un recorte a la educación pública. Le salió bastante mal, a tal punto que después duró dos o tres minutos más y se tuvo que ir. Es distinto porque era un ministro y después había un plan general. ¿Y por qué se cae en el mismo lugar? ¿Por qué se lo pide el fondo? ¿Por qué se cae en el mismo lugar? ¿Por qué a López Murphy le fue mal? ¿Por qué le iría bien a Javier Milley? Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué el presidente pelea contra esto? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que necesitamos todos? Mirá, decimos que somos un país de mierda. Argentina es mejor que Estados Unidos. Estados Unidos tiene mejores universidades, no se garpa un solo peso. Vos cuando salís de la universidad en Estados Unidos quedás endeudado toda tu vida. Entonces, muchachos, a ver, esto que tiene Argentina no lo tiene ningún país, lo tienen muy pocos países en el mundo. ¿Por qué no pelear por esto? Yo creo que te estás peleando con el espíritu, el alma, la cultura, absolutamente el corazón de la República Argentina. Esta es la pelea que está dando el presidente y la va a perder. Esa es la mala noticia. Si alguien le tiene que decir al presidente que de esta pelea se baje, que a Lezacovici, que a Lutero los lleve presos si tiene prueba. Pero de esta pelea se tiene que bajar. Es uno de los errores más grandes que cometió, porque vos fijate que en este contexto de una situación tan fuerte de la injerencia de la universidad pública en la mayoría de los argentinos, se encontró con que defensores del modelo de la motosierra en las últimas 48 horas empezaron a plantear la Miley que no está bien recortar a la universidad pública, porque es distinto defender que hay que pagar la tarifa de los servicios un poco más alta, que hay que controlar los planes sociales a defender que tiene que haber menos presupuesto para que se estudie en la universidad pública y se genere un desgoce de este tipo. Porque pensemos, ¿qué pasa si no aumentan el presupuesto en lo que viene y es un 70% menos? ¿Va a haber educación universitaria el próximo cuatrimestre? No, no, seguramente no. Es lo que están diciendo, no. Hay aulas, hay universidades hoy que tienen clausurados los baños. O sea, los chicos quieren ir al baño y los clausuran no los pueden arreglar. O sea, si tenés el inodoro o tenés algún problema en el baño, lo clausuran. O sea, ya en algunas facultades no están yendo al baño los pibes, porque no tienen guita para reponerlo. Entonces, ese es un problema real, concreto, hoy. Esa es la consecuencia de eliminar el presupuesto, porque esos son los gastos de funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vos vas recortando, recortando y disminuyendo algo? No es que simplemente, a ver, tienen menos presupuesto, como están buscando desde algunas cuentas que trabajan para mil leyes. Bueno, acá lo que hacen es eliminar un presupuesto para un programa progresista. No, lo que haces es debilitar a tal punto el funcionamiento de las universidades que van a empezar a cerrar y a chicar cada vez más. Bueno, señores, ahí está comenzando el acto. En instantes nada más comienza el acto. ¿Vamos ahí? A ver, ¿lo tenemos en vivo? Vamos ahí, vamos, dale, a ver. Vamos a escuchar. O está Monce. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos contacto con Monce? ¿Un segundo? Esto es Plaza de Mayo. A ver, dale, escuchamos. ¿Es música por ahora? A ver, ahí dice... Ahí van las adhesiones, van a empezar a hablar del tema de las adhesiones. Che, Nico, te mandé la foto de Córdoba, que es extraordinario también, es lindo, ¿eh? Es toda la avenida Hipólito Grigoyen, una de las más anchas. Eso es Córdoba, ahí está, ahí está. Bueno, repleto también, ¿eh? Es todo el país, es todo el país, muchachos. Acá están los radicales, están los peronistas, están los zurdos, están los de la derecha. Están todos, muchachos, guarda con eso. Ya no estás peleando contra un partido político, estás peleándote contra la realidad. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Yo creo que Javier Milei a hacer lo vio, lo presintió. Sintió que esto se le venía encima. Está a tiempo el presidente de bajarse de esta pelea, a recontra tiempo, recién empieza. Se tiene que bajar. Esta pelea no la puede dar porque la pierde. Y la pierde en serio. Hay muchísimos cordobeses, claro. Ese barrio en el cual se están movilizando, viven aproximadamente 80.000 personas. Y ahí tenés 70.000 movilizándose. Ahora, Tomás, fíjate primero, ¿cuántos cordobeses votaron a Milei? Muchísimos. Fíjate la cantidad de gente que está manifestándose en la ciudad de Córdoba. En un contexto en el que en general no hay manifestaciones ultramasivas porque necesitan cierta organización a veces. Esto es el efecto de una manifestación espontánea por algo que además no fue solo una consigna. Lo empezaron a ver en los últimos meses a las consecuencias de la falta de presupuesto en la universidad. Bueno, ahí estamos, señores. Estamos en la movilización. Volvemos a Congreso. ¿Está Monce? La escuchamos un poquito con la gente. Hablar, a ver qué dice la gente dentro de la movilización. Monce, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Sí, Tommy, te escucho. Está complicado por ahí si me escuchás mal. Es porque hay mucha gente, el tema de la señal, hay muchos medios. Pero acá la gente, como verá, la columna principal sobre la avenida Rivadavia está todavía estática. No están yendo para Plaza de Mayo todavía. Recién escuchaba ahí en el piso que estaban empezando a leer parte de este comunicado. Decime si es así. Y fíjate, mirá, empiezan a marchar ahora, mirá. A ver. El dron de crónica, ¿eh? Se están moviendo de a poquito, se están adelantando. Che, Monce, hay mucha policía, ¿no? Vos fíjate las consignas que levantan, que rezan acá en los carteles, Tomás. Sí, te escucho un poco cortado, pero te escucho, dale. ¿Mucha policía, Monce? ¿O no? ¿O está tranquilo eso? La verdad, no. En comparación a otras manifestaciones que he tenido que cubrir, la verdad que no. Fíjate que estamos pasando por el gumón, por el cine, y ayer veíamos un panorama totalmente distinto. No hay ninguna intención de policías de subir a la gente a la calle, a la vereda, mejor dicho. Hay una especie de línea blanca hecha con cinta para poder ir siguiéndola y llegar hasta la Plaza de Mayo. Así que no, Tomás, la verdad que veo poca presencia policial y veo un orden y una tranquilidad que, bueno, esperemos que se mantenga. Bueno, Monce, decinos cuándo volvemos por ahí. Estamos entonces en el medio de la movilización, en 20 minutos empieza el acto. ¿Quién va a hablar ahí? ¿Sabe quién va a hablar? Sí, va a leer un comunicado pidiendo más presupuesto, Piera Fernández de Piccoli, que es la presidenta de la FUBA. Es quien va a leer el comunicado, van a describir ahí que hay una pérdida del presupuesto en términos reales de más del 70%. También van a estar en el escenario, mientras lee el comunicado Fernández de Piccoli, Lucille Levy de la FUBA, va a estar el rector de la UBA y además va a estar el vice-rector Giacobiti. Una cuestión simbólica, ¿no? Pero está Florencia de la B, una persona que está en las antípodas, digamos, del pensamiento progresista, si se quiere, pero también está marchando por la educación. Por eso lo que decíamos recién, esto ya no le pertenece a partidos políticos, digamos, ya es la Argentina, es el alma, es el corazón del país. Monce, volvemos con vos, dale, te escuchamos. Bien, ya la gente se empieza a movilizar. Te escucho muy cortado, Tomás, pero bueno, voy a intentar tener algún otro testimonio de los chicos y chicas que están yendo hacia la Plaza de Mayo. A ver, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, bien. Estoy bien. Acompañando la marcha. Sí, re, apoyando a la educación pública. Yo estudié en un profesorado de Merlo y bueno, nada, apoyando, obvio, acá. Y vas a ir a esta Plaza de Mayo, van a quedarse... Ahí para allá, ahora después estamos esperando a una amiga y bueno, nada. Son muy chiquitas, las veo. Sí, 20 tenemos. Lo parecen. ¿Y qué estudian, perdón? Yo para el profesorado de maestra inicial, en el 29. Ah, ¿querés ser docente? Sí, re, re. ¿Te llevas bien con los niños? Me encantan, me encantan y nada, es pensar en el futuro de ellos, es todo lo que estoy estudiando, todas las materias, habla de eso, así que nada. Estás acá apoyando el futuro de la educación y para formar niños que también van a... No, no podría estar estudiando en el 29 si no tuviese la oportunidad. Cobro la beca del Progresar, que es una gran ayuda. ¿La están pagando? Bueno, costó una locura poder inscribirse en el Progresar, no te cargaba la página. Una vuelta, entré a la madrugada y me pude anotar con otra compañera, pero estaba imposible. Pero es una ayuda que, como le digo siempre, por lo menos para cargar la sube. Por lo menos para cargar la sube, gracias chicas. Gracias a vos, buenas tardes. Bueno, fíjate, el tema y la importancia de la beca Progresar, Tomás, también, para poder incentivar y ayudar al estudio de los más jóvenes. Bien, bien, Monse. Ahí se lo ve a Ricardo Alfonsín también en la movilización. ¿Está bien o no que participe la dirigencia política? ¿Cuál es la opinión de ustedes como periodistas? ¿Cómo ven la participación política de algunos dirigentes? Para mí, si no le quitan protagonismo a los protagonistas reales de la manifestación, le dan todo el marco de una manifestación masiva, sobre todo cuando lo que termina ocurriendo es que hay actores y dirigentes de distintos espacios políticos reclamando por algo que tienen en común. Yo tengo ciertas dudas ahí, tengo ciertas dudas sobre algunos dirigentes políticos, porque justamente el gobierno lo que intentó era politizar esta marcha, era ponerle un símbolo... ¿Viste que Bullrich dijo, bueno, vamos a cuidar al estudiante Massa, vamos a cuidar al estudiante Magoro, que otro dirigente político nombraba, pero a Kicillof también lo nombro, yo digo, me parece que esto hubiera sido mucho mejor sin participación de políticos algunos. Podría haber sido. De todas maneras, este relato se le cae cuando hay un 5% de políticos y movimientos sociales, o menos, o un 3% y todos los demás son estudiantes. Sí, está claro. Aparte, hubiese sido, digamos, lo mismo, porque hay algo muy germinal desde el gobierno actual que es la desconfianza, con lo cual, si hubiese habido, a ver, solamente estudiantes, no docentes, docentes, y nadie de ningún partido político, digamos, políticos en general, hubiesen desconfiado igual, porque digo, hay algo muy germinal y basal del gobierno que hubiese desconfiado igual de que esta marcha tiene tintes políticos. Y eso es lo más peligroso, ¿no? Porque no van a renunciar a ir en contra de esto porque ellos lo creen justo. Bueno, señores, ahí veíamos todo reventado, todos los puntos de la ciudad realmente reventado de gente. Es impresionante cómo la gente cuando se quiere movilizar, se moviliza, ¿eh? Es impresionante. Lo que veo diferente de otras marchas, fíjate la diferencia, que se ven muchas familias. De cuando se empiezan a juntar varios alumnos, varios amigos, grupos de amigos para decir, voy a ir a festejar la primavera, el día del estudiante. Bueno, que se organizaron para ir a una marcha pidiendo, por favor, que no le terminen cerrando o haciendo privada las propias universidades. Muchísimas, pero muchísimas familias a comparación de otras marchas. Bueno, hay que tener en cuenta esto, y me parece que es importante. Viste cuando alguien dice, ¿qué pasa en el país que esto no explota? ¿Qué pasa que las cosas están tan mal y nadie sale a la calle? Bueno, se ve que todavía a la gente no se le tocó una fibra, no se le había tocado una fibra íntima. Y se ve que no se le tocó la fibra íntima. Cuando al pueblo se lo jode, el pueblo sale, reacciona. O sea, no se le puede pedir al pueblo, eh, pero ¿por qué no reacciona? Eh, pero ¿por qué no sale? Si mirá, pará, pará. Cuando al pueblo se le toca algo que considera que es clave o que considera que es importante, mirá, mirá dónde está. Y esto es un orgullo, ¿eh? Porque, ¿sabés qué pasa? Siempre se dice, a la educación no le importa a nadie. La educación no le importa a nadie. Nosotros los canales de televisión decimos, ¿qué vamos a tocar el tema de educación si después no nos va a medir? Porque la gente no lo mira. Bueno, ahí está, muchachos. Miren lo que es esto. Esto es, obviamente, una mezcla de educación. Es una mezcla de, a ver, che, defendamos la educación. Y también un poco de hartazgo, pero es casi nada de hartazgo. Es más que nada de educación. Es sobre todo el efecto del repudio al recorte en la educación. Bueno, fíjate que en algunos casos tuvo algunos mensajes juntos por el cambio, incluso con María Eugenia Vidal planteando que los pobres no llegan a la...